¿Tú has visto la que está cayendo ahí fuera? ¡Fuera! 36 grados a la sombra. Y lo peor es que tengo que salir ahora, tengo que salir fuera, tengo que ir a la calle. Yo, si fuera tú, no saldría fuera. Me quedo con una condición, que me dejes elegir el tema de la lección de hoy. ¡Todo tuyo! Hoy, en Spanish from Spain, vemos la palabra fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Yo soy Reyes, y bueno, hoy vamos a ver una nueva clase, vamos a tener una nueva clase de español, donde vamos a aprender, pues, pues cosas muy útiles, como siempre hacemos aquí en el canal, Spanish from Spain. Total, que vamos a ver unas cuantas escenas donde vemos expresiones con la palabra fuera. ¿A que no sabes a quién vi ayer? No. ¿A quién? A Laura. ¿A qué Laura? A Laura Pibón. ¿Te acuerdas? La que está tan buena. No me digas. Le pedí el teléfono y me lo dio. Está fuera de tu alcance, chaval. Qué mala la envidia. Sí, sí, claro, Laura. Sí, pues ya ves. ¿Sí? Estoy hablando con Laura. Dice que si vamos a la playa. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sí, claro, guapa. No, a la playa no. Que estás fuera de forma, ¿sabes? Estás un poquito fondón, que no haces nada últimamente. Te vas a sentir incómodo, inseguro, no te va a venir bien. A la playa no. Dile que no. En verdad, estoy fuera de forma. Bueno, me apunto a un gimnasio y en un par de meses estoy en forma. ¿Seguro? He hecho un pincel, un pincel. Sí, ya ves. Oye, oye, Laura, mira, una cosa, es que no puedo ir, no puedo ir a la playa porque porque sí, porque fui al médico el otro día y me han salido unas manchas rojitas, pero no es nada, no es nada, no te voy a pensar, no es nada, no es nada. Lo que pasa es que me han salido unas manchas rojitas y me ha dicho el médico, oye, estate un par de semanas o un mes sin que te dé mucho el sol y eso, y ya está, ya está, pero bueno, por eso, por eso solo, eh. ¿De dónde vienes? Vengo de ver a Laura. Ay, es una chica simpática, alegre, inteligente, cariñosa, agradable. Venga, va, si a ti te gusta, como es por fuera, no como es por dentro. ¿A quién vas a engañar? Chalao. Ay, me gusta más por dentro que por fuera. A ti te gusta más su culo que su cerebro, si tú eres un superficial, lo que quieres es acostarte con ella. Qué va, ¿habéis quedado otra vez? Sí, nos vamos a la playa. La vas a llevar a la playa nudista. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Eres un superficial, lo sabía. Putre, macho. Putre. Madre mía. Madre mía. No sabes cómo se ha puesto, no sabes cómo se ha puesto. Estaba fuera, fuera de control, tío. Fuera de control. Que cómo tengo tanta cara dura de llevarlo a una playa nudista, que qué me he creído, que soy un jeta, que soy un sinvergüenza, que eso nunca lo había pasado ya nunca en la vida, tío. Fuera de control, fuera de control, macho. O sea, me ha montado una escena allí, en la playa, me ha montado un show, tío, todo el mundo mirando allí, bueno, bueno, bueno. Estaba fuera de control, fuera de control. Te lo dije, te lo dije, chaval. Al final, el universo ha conspirado en contra tuya, porque tienes mal karma, y eres un jeta, y vas a lo que vas, y te ha visto el plumero. Te lo ha visto. Te lo ha visto el plumero, o no te lo ha visto. Pues claro que te lo ha visto, macho. Tú te piensas que la gente es tonta. Fuera, fuera, fuera de sí. Fuera de sí, ¿sabes? Lo que te digo. Pero vamos, yo no he visto, con lo cariñosa, con lo dulce que es, estaba, macho, hecha una leona. Y estoy todo el rato llamándola, todo el rato, pero no me coge, no me coge el teléfono. No me lo coge, macho. Le he llamado 15 veces, estaba fuera de sí, fuera de sí, fuera de sí, fuera de sí. Es que si no la ves, no te lo crees, no te lo crees como estaba hecha. ¡Una fiera, una fiera! Y yo me he quedado allí, vamos, en la playa, vamos, me he quedado allí, me he cogido, me he dado la vuelta, me he venido, bueno, en fin, qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre, fuera de sí, fuera de sí, estaba. Ay, pájaro, que te han visto el plumero, ¿te lo han visto? ¿te lo han visto o no? Ay, pues ya ves, pues ya ves si te lo han visto. Te lo mereces, por perro viejo. ¿Qué? ¿Te cojo el teléfono o qué? No, voy a llamarla, voy a llamarla otra vez, a ver si hay suerte, pero es que... No me da todo, fuera de cobertura, está fuera de cobertura, fuera de cobertura. Yo no sé si es que ha apagado el móvil del cabreo que llevaba. No sé, tío, no sé. Voy a llamar, voy a llamar otra vez. Otra vez igual, fuera de cobertura, fuera de cobertura. Has perdido el tren, has perdido el tren, que eres muy listo. ¿Tú qué te crees? Que te la vas a llevar ahí a la playa nudista y se va a quedar así en pelotas, pa' ti, pa' tu cara, así, así sin más. No sé, tío, hay chavalas que van a las playas nudistas, en las playas nudistas hay un montón de chavalas también, lo que sé, tío. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero estas cosas se avisan, alma de cántaro, se insinúan, se hablan, se comenta algo, no sé, le lanzas ahí una indirecta. Pero, macho, si no, ¿de qué? ¿De qué? Así de buenas a primeras, te plantas allí, todo el mundo en pelotas, tío. Hombre, macho. Nada, fuera de cobertura. Fuera de cobertura, macho. Fuera. La he cagao, la he cagao. Estás fuera de cobertura, míralo. Fuera de cobertura otra vez. La he cagao. Tú sí que estás fuera de cobertura, pero bien, pero bien fuera. Ay, fuera de cobertura, pájaro. ¿Qué? ¿Qué pasó al final con Laura? ¿Ha recuperado la cobertura ya? ¿Tenéis cobertura? Sí, 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 sí. Al final, estoy fuera de peligro. Es una tía súper enrollada. En el fondo, súper enrollada. Fuera de peligro ya. Bueno. Fuera de peligro, ¿no? Bueno, pues no la cagues, tío. No la cagues otra vez. No, ya he aprendido la lección, ¿eh? Nada de playas nudistas. ¿Y qué? ¿En qué estás pensando para tu próxima cita? Pues creo que la voy a llevar a un festival erótico que hacen aquí cerca de Elche, ¿sabes? Sí, puede estar bien. Tú no aprendes nada, macho, tío. No aprendes nada. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, ¿sabes qué? Creo que al final creo que ya no voy a quedar más con ella ya. No sé. No me apetece. Claro. ¿Será eso? Ven, hombre, ven. Cuéntame cómo ha ido todo. Con pelos y señales. Lo quiero saber todo. No hay mucho que contar, ¿eh? No te creas, ¿eh? No, tampoco. No hay mucho que contar. Pero ven, hombre, ven. Después de este accidentado vídeo que hemos tenido hoy, de esta escena tan, tan, tan violenta, pues vamos a empezar a ver una a una estas expresiones, más en detalle, de manera más profunda, estas expresiones con la palabra fuera. ¡Fuera! La palabra fuera. Fuera es la calle, fuera es el exterior. Al principio del vídeo, en la intro, decía, no sabes la que está cayendo fuera. Y es que estamos en verano, en pleno agosto, y aquí, en esta zona de España, hace mucho calor. En casi toda España, pero hay unas zonas donde hace más calor que en otras. Y aquí, en el Levante, en el Mediterráneo, hace calor. Y además, mucha humedad. No sabes la que cae fuera. Es que está haciendo mucho calor. Y el sol pega con toda la intensidad, hay humedad horrible. Fuera, el exterior, la calle. Que es la palabra que vamos a analizar hoy con algunas expresiones. Una vez visto el significado de fuera, que, bueno, la mayoría de vosotros sabíais, a veces se puede emplear como sinónimo de calle, fuera, vamos a fuera, vamos a la calle, pues es fuera de, del alcance de alguien, fuera de tu alcance. Veíamos en el ejemplo, hablábamos de una chica, y yo le decía a mi hermano, esa chica está fuera de tu alcance, es decir, que no vas a lograr, pues, tener nada con ella, está fuera de tu liga, también podríamos decir, en ese sentido, fuera de nuestro alcance es algo que nosotros no podemos conseguir, un lugar al que nosotros no podemos llegar, una persona a la que nosotros no podemos conquistar, acceder, etcétera. Fuera de tu alcance, fuera del alcance. También hemos visto fuera de forma. Estar fuera de forma es cuando no estamos tonificados, cuando no entrenamos, no hacemos nada, llevamos una vida sedentaria, comemos mucho, comemos mal, pues entonces estamos fuera de forma. En otras palabras, que no tenemos un buen estado físico, eso es estar fuera de forma. Cuando acompañamos a la palabra fuera, al principio, antes de esta palabra, por la preposición por y decimos por fuera, nos estamos refiriendo al exterior, ¿vale? Cuando hacemos algo por fuera, lo hacemos por el exterior. En la escena nosotros veíamos como yo le decía a mi hermano que a ti te gusta por fuera esa chica, es decir, te gusta el exterior, te gusta como es físicamente, por el contrario, por lo contrario de te gusta por dentro, que te gusta como es esa persona interiormente. Mirad otro ejemplo, yo quiero lavar el coche por fuera, quiero lavar el exterior del coche. Si lavo el coche por dentro, lo que hago es lavar el interior del coche. Y si soy muy limpio, lo que haré es lavarlo por dentro y lavarlo por fuera. Cuando una persona está fuera de control es que está descontrolada, no puede controlarse, no puede evitar hacer las cosas que hace, está fuera de control. Esto sucede, nos sucede a menudo a los seres humanos cuando estamos muy enfadados, estamos fuera de control. A lo mejor también podríamos decirlo cuando estamos enamorados y estamos fuera de control en el sentido de que vamos a cometer estupideces, vamos a hacer tonterías porque estamos muy enamorados. Eso es estar fuera de control. Una máquina también podría estar fuera de control si hace lo que le da la gana, si no obedece las directrices que nosotros le damos, ¿no? Bueno, pues fuera de control podemos estar las personas o pueden estar las cosas cuando están descontroladas. Lo mismo se aplica a las personas cuando están fuera de sí. Estar fuera de uno mismo es estar fuera de control. En este caso lo vamos a emplear sobre todo cuando estamos también muy enfadados, estamos cabreadísimos, estamos que nos subimos por las paredes, entonces estamos fuera de nosotros mismos. Ella, la chica con la que quedó mi hermano, estaba fuera de sí porque la llevó a una playa nudista en la primera cita. No es normal, no es normal. Es que lo que hace mi hermano no es normal, es totalmente lógico que estuviera fuera de sí. Pues muy enfadada. Además, hemos visto fuera de peligro. Si algo está fuera de peligro es bueno, es positivo, porque no hay peligro de ningún tipo. Podemos visitar, por ejemplo, una isla en la que hay un volcán. Pero ese volcán ya no está en erupción, ya no es probable que surja lava de él, en ese caso estamos fuera de peligro. Cuando estamos en una situación en la que no nos puede pasar nada malo, estamos fuera de peligro. Y eso también lo expresamos con la palabra fuera. En fin, que ya hemos terminado. Todo lo bueno llega a su fin, afortunadamente todo lo malo también. Pero espero que para vosotros esta haya sido una lección muy provechosa, que empecéis a utilizar y a expresar, a expresaros con estas expresiones, estos dichos, con esta palabra fuera, de una manera más completa, de una manera más eficiente y de una forma también fluida. Si lo que hacemos es estudiar un poquito, practicar un poquito, escribir algunas frases, bueno, ya sabéis, como buenos estudiantes de español, qué tenéis que hacer para mejorar vuestro español. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís y dejáis un comentario agradeciendo que os ha gustado el vídeo, o pidiéndome cualquier cosa, ¿vale? Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Cuidaos mucho, nos vemos, chao.